4.300 plantas de marihuana incautadas y 12 detenidos en Toledo, de un grupo criminal dirigido por chinos. Los chinos de Toledo pagaban a sus esclavos vietnamitas 500 euros y dos sacos de arroz. Los detenidos por la Guardia Civil usaban pasaportes falsos de Irlanda del Norte. Cuando entramos en la casa, el bofetón de olor de marihuana fue insoportable. Así relata uno de los agentes de la Guardia Civil que participó en la operación Campo de Golf, que ha asestado un golpe a una red china de cultivo de droga en Toledo. Se han incautado 4.300 plantas y han sido detenidas 12 personas. Entre los arrestados hay ciudadanos vietnamitas que actuaban como mano de obra barata de los cabecillas chinos. Las condiciones de explotación en las que vivían estas personas, apenas 500 euros al mes y dos sacos de arroz a la semana a cambio de no poder salir del domicilio para ocuparse a tiempo completo de las plantaciones ilegales. Pese a todo, estas fuentes consultadas apuntan a que estas estas redes chinas tienen candidatos de sobra para trabajar en esa situación de semi-esclavitud laboral. Para muchos ciudadanos de países asiáticos es un salario que en sus lugares de origen les costaría mucho más tiempo conseguir, quizá en circunstancias no muy diferentes. En este caso permanecen cerca de un mes en un laboratorio de droga y después se les rota a otros domicilios de la red, con presencia en multitud de países. Para ello utilizaban documentación falsa. Los agentes que han participado en los registros se sorprendieron cuando, entre la documentación falsificada incautada a los detenidos, encontraron pasaportes de Irlanda del Norte. También había uno de Japón y el resto eran chinos. Apuntan los expertos en la lucha contra este tipo de delitos que la mano de obra barata esta es una de las principales razones por las que la mafia china ha entrado de lleno en el cultivo de droga en laboratorios, muchas veces instalados en casas ocupadas ilegalmente.